Nacimos en 1908 como una compañía azucarera en la provincia de Jujuy. Hoy, con más de 6.000 trabajadores, somos una empresa pionera en el sector agroindustrial y líder en la producción de azúcar, papel, alcohol, bioetanol, carnes, granos, frutas, jugos y aceites esenciales. A lo largo de nuestra historia, crecimos y diversificamos nuestras actividades, manteniendo siempre nuestro compromiso con la calidad, la innovación y el cuidado del ambiente. Esto nos impulsa a seguir generando nuevos productos de excelencia que enriquezcan la vida de los argentinos.